Hola, Claudio, mi amor, Juan, con todo el miedo del mundo. Desde que llegamos al viernes 15, prácticamente era perdurada, el sábado me agarró el coronel y prácticamente me extorsionó. Me dijo que si no colaboraba con el fiscal, que yo llegaba con una taza nueva y que pensara que si se quería hacer es una taza puta. El domingo, amarró la tarde todo el día la reja. El lunes apareció nuestro fiscal y aquel fiscal me insultaron para que confesara. Yo no confesé nada el lunes, el 18, la tarde. Y bueno, yo llegué para mi, me trajeron para mi cuarto, me posaba, coñazo. Y después me dio con ese libro, me llevaron y bueno, ¿qué te puedo decir, Claudio? Me iban a matar, me iban a matar, me iban a matar con música, con servir otro volumen. Era una vaina de tortura atrás, me pusieron la bolsa en la cabeza, me abraron cinco veces. Y iban trayendo a Natalia, ahora vas a cantar, me iban a cantar, cuéntanos lo que tienes que contarnos. Fue terrible, después al final empecé a contarles la historia que ellos quieren contarles. Trajeron a Natalia, le dejaron los pelos y le dijeron a Natalia cuándo es la historia. Y ahí fuimos, ahí fuimos entre los dos, ahí narramos la historia. Llamaron al coronel, vino frente a nosotros. Y bueno, el tipo dijo, viste, es lo que tenías que hacer. Después nos llevaron y nos filmaron adentro de ellos, de cada uno su vaina. Nos dejaban ahí, pero amenazantes, coñazos, toda vaina. Y después, chamas, nos pasaron para, el fiscal llegó con todos los fiscales, chamas, tranquilos. Y nos hizo todos esos videos, claro, nos quedó antes de las dos de la mañana. Hizo todos los videos, repetir escenas, todo. Había que decir exactamente lo que ellos dijeron. Así fue, chamas, y todos los fiscales ahí, no les importa nada.